Hola amigos de Techcetera, soy Felipe Liscano y hoy estamos con Juan, él se va a presentar y nos va a mostrar un gadget muy chévere de Epson. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Bueno, soy el gerente de producto para toda la línea de Ecotank en Colombia. Bienvenidos, hoy vamos a ver lo que es la nueva 4160, una nueva impresora de nuestra familia Ecotank. Ok. Y vamos a ver el unboxing y cómo funciona, características de este producto. Listo, saquemos la de la caja. Bueno, vamos a destapar, esta es la 4160, esta impresora la lanzamos en enero de este año, es el reemplazo de la L495, es una impresora que está en el top de la gama de hogar. ¿Qué significa eso? ¿Qué características la hacen tope de gama? Bueno, esto tiene unas características que para el segmento de hogar, tiene unas características que son muy buenas en cuanto a conectividad y utilidades y conexión en toda la parte para el hogar. Listo, veamos entonces que hay acá en la caja. Entonces, bueno, vamos a ver, primero está la impresora, viene con su driver y su manual, viene con su cable USB, viene con también sus juegos de tintas que están acá atrás. Y acá está también las tintas, entonces tenemos cuatro juegos de tinta, las tres de color, perfecto, están debidamente selladas y la de enero que es una más grandecita. Ahora la de enero viene de 127 mililitros, que es un poco más grande de lo que venía anteriormente y ahora la tinta negra es pigmentada. Claro, esa es la que más se gasta. Exactamente. Una de las primeras preguntas de la audiencia es, generalmente, si es compatible con Mac y con dispositivos móviles. Claro que sí, viene con dispositivos para Android, cualquier dispositivo Android y también toda la parte de compatibilidad con el sistema iOS, la que es tabletas y celulares. Perfecto. Listo, ya acá tienen sus cables y cable de poder. Lo primero que vamos a hacer es destapar la impresora. Para el revés, acá está. Para quitarle estos plásticos que son cintas de seguridad. Súper importante que ojalá podamos decir dónde están las cintas porque a veces la gente no es cuidadosa y puede llegar a dañarla. Normalmente las cintas vienen acá en toda la parte frontal y en la parte trasera de la máquina. Es para asegurar porque como este pan, por ejemplo, es movible. Ok. Entonces, es para asegurarla y también todo lo que es en el tope para el cama plano. Y las cintas traseras son para las bandejas, para la bandeja de papel. Y posteriormente adentro, esta es la última cinta, que es donde está asegurado el cabezal de impresión. Perfecto. Esta es la última cinta. Listo. Bueno, ya estamos en esta máquina. Esta máquina viene con un nuevo diseño. Entonces, podrán ver, el tanque ahora es frontal. Normalmente venían con un tanque lateral. Sí. Y esto lo hicieron ahora frontal. ¿Por qué? La primera característica es que sea mucho más fácil de monitorear. Ya podemos visualizar los tanques. Y después también podríamos hacer el llenado de tinta. Mucho más fácil, sin tener que voltear la máquina, porque normalmente los cabezas anteriormente venían laterales. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer el llenado de las tintas. Perfecto. Este es un proceso que todos los dueños de esta impresora seguramente van a tener que hacer. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar con la negra. Como les comentaba, esta tinta ahora es de 127 mililitros. Normalmente las de color vienen de 70. Y la tinta es pigmentada. Para este modelo, incluso la referencia de la tinta ahora cambió, que es la 504. Ok. Ok. ¿Qué quiere decir que sea pigmentada? Pigmentada, ¿qué quiere decir? Que tiene otro tipo de características y componentes dentro de la tinta, que le ayuda a tener mejores textos en negro, más densos. Incluso los códigos de barro pueden ser elegidos más fácilmente. Uy, buenísimo. Tienen un mejor secado. Buenísimo, sobre todo para todos los que imprimen impuestos. Exactamente. O algo de códigos de barro. Y otra característica de estas 504 es que ahora tienen un sistema que se llama Ecofit. Prácticamente es que la tinta es antiarrame. La puedo voltear y no se va a derramar. Y también, si te acercas y se ven acá las llaves de cada tanque. Cada tanque tiene un sistema como de Yadon. Ah, ajusta, perfecto. Exactamente. Entonces, si yo la voy a, por ejemplo, a poner la tinta negra en el color magenta, no me va a llenar. No me va a encajar. Ah, buenísimo. Perfecto. Entonces, en el amarillo tampoco, y en el cian tampoco, y en el negro, acá ya me encaja. O sea, esto evita equivocaciones molestias. Exactamente. Y además, la tinta automáticamente va a comenzar a llenarse. Y vemos que si está comenzando a llenar, la tinta automáticamente comienza a evacuarse dentro del tanque. Porque tiene un sistema automático también de llenado. Ya no tengo que oprimirlo. Tengo que automáticamente dejarlo ahí. Se va a comenzar a depurar la tinta dentro del tanque. Y se va a llenar automáticamente y se va a detener ella sola automáticamente también. Entonces, no va a tener que estar pendiente de estar oprimiendo o si ya le cabe más o le cabe... Si llega al tope, entonces no se va a derramar, sino que para. Exactamente. Adicionalmente, también nos va a sobrar un poco de tinta. Y es porque lo pensamos, porque ahorita va a haber una inicialización de la máquina. Y es prácticamente que toda esa tinta pase por los tubos hasta el cabezal de impresión. Entonces, eso va a consumir un poco de tinta. Entonces, en las botellas nos va a sobrar un poquito de tinta para que después la podamos reponer. Ah, listo. O sea, el... Es normal que nos sobre un poco de tinta en las botellas. Listo, listo. ¿Listo? Y ha sido rápido. Ya prácticamente está terminando. Ya está terminando la negra, sí. Una pregunta que seguramente todos van a tener al ver el video es... A esta impresora, ¿qué tipo de consumibles hay que comprarles? O sea, ¿están las tintas y algo más? ¿Los cabezales, por ejemplo, hay que cambiarlos o no? No, los cabezales no hay que cambiarlos. Epson no tiene cabezales reemplazables. Ok. Y eso es una característica nuestra porque eso también evita que el cliente tenga que buscar otro tipo de consumible o incluso gastar o gastar dinero en este tipo de consumible. Nuestros cabezales están diseñados para que duren toda la vida útil de la impresora. Ah, buenísimo. Entonces, la única preocupación para que debe tener el cliente es que se le acabe la tinta. Claro, normal. Exactamente. Acá vamos a llenar, ¿cuál? El cian. Vamos con el cian. Ahí ya ha comenzado a cargar. Incluso ahorita nuestro rendimiento en la impresora también cambió. Ahorita no tenemos ese mejor rendimiento en negro. Ajá. Que son 7500 páginas en negro. Ese es el mejor rendimiento en negro del mercado. Ni siquiera la competencia lo tiene. Y el de los colores son 6000 páginas. 7500 en negro y 6000 en color. Eso en español simple quiere decir puedo imprimir más páginas con la misma cantidad de tinta. Exactamente. Perfecto. Y solo puedo llenar uno al tiempo, ¿cierto? Sí, porque no cabría el siguiente frasco ahí. Listo. Para los que se preguntaban si podían llenar los cuatro, no es posible. El espacio no da. Exactamente. Tal vez entre el azul y el negro sí les podría de pronto... Pero es una prueba riesgosa. Exactamente. Pero pues vamos ahí uno por uno. Listo. Igual esto no se demora nada. Perfecto. Aquí ya acabamos el azul. ¿No hemos derramado una gota hasta el momento? Nada. ¿Ni nos hemos ensuciado? Nada. Absolutamente nada. Ya les mostro mis manos. Perfecto. La prueba de calidad. La prueba de calidad, exactamente. Es el azul. Acá sobra también un poco de tinta. ¿Y es normal? ¿En todo sobra? Sí, en todas las botellas van a sobrar un poquito. Ok. Otra de las preguntas que generalmente hacen a nivel de impresoras es ¿No hay problema en que yo llene solo un poquito y no todo el tanque? ¿Qué cosas así por lo que ahí sobra un poco de tinta, no? Generalmente sí se recomienda que prácticamente la botella va a llenarse automáticamente. Sí. Pues que ya el tanque nos diga hasta cuándo. Ya, por ejemplo, ya hay freno. Ajá. Pero sí es recomendable que se desocupe completamente hasta donde dé. Hasta donde dé. Exactamente. Y finalmente vamos por el magenta. Bueno, mientras va completando esto, me gustaría preguntarle ¿Qué precio tiene, tanto en pesos como en un equivalente aproximado en dólares, este tipo de recargas? Porque le pregunto lo de los dólares dado que tenemos varios lectores fuera de Colombia. Ok. ¿En pesos el precio de la máquina o del juego de tintas? De las dos cosas. Bueno, de la máquina estamos hablando del PVP, el precio sugerido de usuario final. Ajá. Estamos hablando que es una máquina de... Esta es de 820 mil pesos. Ok. ¿Que en dólares aproximadamente? En dólares estamos hablando que es alrededor de unos 270 dólares aproximadamente. Perfecto. Y cada botella de tinta cuesta 29 mil 900, las de colores, y la pigmentada en negro está en 35 900. O sea, más o menos 10 dólares las de colores y la otra unos 13. Más o menos aproximadamente, exactamente. Ventajas también de tener mayor capacidad y un costo muy reducido es el costo por página. Claro. Estamos hablando que aquí prácticamente el costo por página del negro si dividimos... Dimos 35 900 entre 7 mil 500. Estamos hablando casi de aproximadamente 5 o 6 pesos por página. Impleas en negro. En este punto vale la pena aclarar que este es un dispositivo enfocado en el segmento de hogar, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Pero también vale la comparación porque si tú vas a imprimir, por ejemplo, a una papelería, ¿cuánto te puede costar imprimir? Claro. Mucho más que eso. O en color, exactamente. Bueno, listo. Ahí ya cambiamos, ya terminamos de hacer la recarga. Ahora vamos a conectar la máquina. Otra de las preguntas que la gente generalmente nos hace es, una vez lleno los tanques, ¿hay algún problema en transportarla? ¿Debo tenerle algún cuidado especial? No, ninguno. Incluso nosotros ya anteriormente en unas máquinas de otros modelos anteriores, de años anteriores, normalmente veníamos con una válvula donde cerraba el acceso. Exacto. Entonces ya ese problema pues no es necesario. Obviamente sí, los cuidados principales es que ojalá no vayan a voltear mucho la máquina. Ni la deben caer. Exactamente, ni dejarla caer. Porque pues ahí ya habría algunas consecuencias. Bueno Juan, y una de las preguntas que todo el mundo tiene es, además del cable de poder, ¿necesito el cable USB para conectar otros dispositivos? Y si lo necesito, ¿viene dentro de la caja? Viene dentro de la caja. Tiene un cable USB. Ok. La impresora para conectar también a un computador. Y la pregunta, la inicial, la que me preguntaba es que si necesito tener siempre conectada por cable la impresora. No. Esta tiene unas características de conectividad muy buenas que las vamos a explicar y vamos a hacer un ejemplo a continuación. Yo tengo acá mi celular. Es un iPhone, no importa si es iPhone o Android. Yo también tengo acá un Android. Lo podemos hacer también. Con los dos funciona. Con los dos funciona. Una característica de esta impresora es que tiene una conectividad que se llama Wi-Fi Direct. El Wi-Fi Direct es prácticamente como si esta impresora tuviera su propio router y su propia conexión. O sea, yo necesito tener, estar en la misma red de una casa o de una oficina, de la impresora conectada a esa red o el celular, para que yo pueda imprimir. O sea, ella crea su propia red independiente de un router. Exactamente. Esa es la característica del Wi-Fi Direct. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar. Si yo acá prendo mi celular Wi-Fi, yo acá en la impresora le puedo, voy al menú y busco la configuración de Wi-Fi Direct. Yo acá lo voy a prender y aquí me aparece una serie de conexiones. Ella tiene su nombre que es Direct y un número secuencial. Ok. Yo ahí ya estoy conectado y aquí la impresora me va a dar su contraseña o su password. Exactamente. Yo acá ya estoy conectado porque ya le puse la contraseña y ya puedo mandar a imprimir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Listo. Vamos a mandar a imprimir incluso, otra característica de esta impresora es que esta es la impresora de hogar, como les comentaba, top, porque incluso también imprime duplex automático. O sea, imprime ambas caras de la hoja automáticamente. Fantástico. Sin tener que tocar el papel ni nada. Exactamente. Y tener que darle vuelta a la hoja manualmente para que pueda imprimir. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Yo ya tengo aquí un archivo, lo abrí desde mi correo electrónico. Lo voy a mandar a imprimir. Acá pongo seleccionar impresora. Epson 4160. Una copia. Acá le doy opciones. Dice todas las páginas a doble cara. Ok. Y lo voy a hacer a blanco y negro. Listo. Y acá le voy a mandar a imprimir. Acá es una advertencia de seguridad, perfecto. Ok. Y doy continuar. Ok. Es la típica advertencia de la impresora va a procesar y demás. Exactamente. Entonces, ahí ya comienza acá a imprimir. Acá va una cara. Fíjense que ahí no tuvimos que tocar el papel para nada, solo sacamos la bandeja. Y estamos sin cable. Exactamente. También adicionalmente. Y acá está la impresión doble cara. Fantástico. Bueno, Juan, la última pregunta que yo sé que la audiencia tiene es, ¿cómo es la garantía de esta impresora? Nuestras garantías. Epson, todas nuestras multifuncionales tienen garantía de dos años. Nosotros somos los únicos fabricantes que damos dos años de garantía en nuestras impresoras. Viene uno de fábrica y el segundo año lo que se hace es registrándose por internet en la página de Epson Garantía Latinoamérica. Y ahí nos piden el país donde están y también el número serial de la máquina, que eso también lo pueden encontrar dentro del driver o en la caja. Cuando ustedes hacen ese registro, prácticamente tienen ya un segundo año de garantía y les mandan una notificación a su correo electrónico y también tienen un documento para que ustedes tengan el respaldo de Epson. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes.